Desde Miami al mundo, vibras on Power 96. Te quiero a ti aunque tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones, el destino yo es que yo soy, te quiero a ti aunque tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. Ahora vamos, no te dejes, no te voy a hablar, si está en la cartera, vamos a la cama con el cha-cha-cha, me mira y me mira, que me pego pero no sé nada, dime por qué, por qué. Ese es el hermano, acerque las flores de la colea, su carro de la pulea, y bú, bú, ella se cove la oreja, que me ha mal dicho, voy palmiendo la lutea, julea, juega y se botea. Eso, eso con que se come con queso, y bú, bú, ella se coge la ceja, y bú, bú, eso con que se come con queso, y bú, bú, eso con queso con queso. Solo déjame entrar Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo Ven, circuito cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y vi por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que lo cubra, como más te lo expreso Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Más que la luna llena con la cama vacía Más que buena tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad, cumple mi fantasía 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 Si te das curiosidad, 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 curiosidad Si te das curiosidad, curiosidad La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Looney Estoy jugando con la liga de atracción Por esa choriga paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby Te voy a hacer todo lo que pediste, los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un fake Si tú me ordenas yo como el Ubery Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Vamos, vamos, vamos a matarnos en la raya Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártelo en la cara La curiosidad me mata y no aguanta Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo Esposa Yo la retrato y le pongo la esposa Mar... Ella no quiere rosas Y no saluda que baña en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento Ve, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte Háblame de ti Que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste A pintura como tú Quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte A tu nombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mato al gato Las otras son regular, baby Tú eres gelato En ponerme a ver Tiene un barchillerato Contigo que no forcen Las otras son parking Como dicen en Ponce Y tú estás free en to'l lado como Frozen Pichea de estos trillitos Esas prendas son de bronce Van a chile y te frontean con el mall Tenlo nuestro algo serio Quiero verte de frente ¿Cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas Aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te liguen Mis fanáticas Con los fanáticos en vertiguen Que muchas m***** De gemas Y te escriben en las redes Yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te liguen Dale, dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives This is Vibras on Power 96 Suscríbete a DJ Black Oaks en YouTube Esa noche quien la borra Esa noche quien la borra Dime, mami, dime, mami Esa noche quien la borra Esa noche quien la borra Dime, 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 mami Esa noche quien la borra Esa noche quien la borra Dime, 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 mami Dime, mami Esa noche quien la borra Tú me besaste y se me cayó la borra Sin mucha labia Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me p*** que yo me nunca hice Tú te p*** que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasao' que me han ilusionao' Y ya me ha pasao' que me han abandonao' Y ya me ha pasao' que no estás a mi lado Y ya me ha pasao' porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era grande y no puedo imparar Tú encima, 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 encima Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo, es sin parar Yo encima, 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 encima Tú encima, encima, encima Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Flow de nena buena Haciendo senda mala Mami tranquila Tu vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Si tu marido no te quiere No te comprende El nene te atiende Ponte para mí Ponte para mí Ponte para mí Quédate hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Desde hace rato, tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Que te bajen más abajo Que, que, que te bajen más abajo Más abajo, 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 más abajo Hacienda bajo soy yo Tijuana, el jefe Uno Sí, sí, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está con remix Un par de minis Una buena congi Pero que maten los pelis Escuchando un poco de arca También de la Issy Un par de mujeres pa' matar la bella Trici Tontas ready El DJ más ready Vamos ready Escuchando un poco de Chachín y Eddie Andando en el bandidae como el voltaje Carita de bambino pega regatas salvajes La noche está con Philly Yo te quiero Una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del cangre Una de Janely Weissing Una de vocal Yo también una del beat La noche está pa' whip Fumar Creepy Yo sé que no es lo que te quería Que pongas una nati de chinchu y mani El jefe El jefe El jefe El jefe El jefe Hacia abajo soy yo Lo insuperable Quítate del medio Hacia abajo soy yo ¿Te aburrido? Subete que esta rama La noche está pa' un Philly Yo te quiero Una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del cangre Una de Janely Weissing Una de vocal También una de mi La noche está pa' whip Fumar Creepy Mientras te la subo Tú de nuevo darte un cibi Que pongas una nati de chinchu y mani Una loca que ande con la misma no te rami Hacia abajo soy yo La noche está pa' whip La noche está pa' whip Sencillo Hacia abajo soy yo 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 La noche está punti, la noche está punti La noche está punti, la noche está punti La noche está punti La noche está punti, la noche está punti Guadagi, guadagi Que a todos el Guadagi Guadagi Guadagi, guadagi Guadagi Guadagi, guadagi Desde Miami al mundo, vibras en Power 96 Ritmo 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 ¡Suscríbete al canal! V-I-B-R-A-S Miami And we'll follow you right back You can do the same Hit me up At DJLivitup D-J-L-I-V-I-T-U-P Give me a follow And we'll follow you right back And if you're out Having a good time Do not forget to tag us Tag us and we'll repost you We continue con el conejito malo Solo de mi No me vuelvas a decir bebe Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mi No me vuelvas a decir bebe Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebe Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mi Y no me vuelvas a decir bebe Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú con el guay Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Yo esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, te da un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir bebe Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mi Y no me vuelvas a decir bebe Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebe Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mi No me vuelvas a decir bebe Ya tu lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, a ti nadie te llamo, arranca pa'l Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejo caer Ey, dale en rola pa' aprender Bebe, ¿de qué c*** eso fue ayer? Uh, sorry, te tocó perder Ey, me vio con otro y se mordió Dime, mami, ¿qué te dio? Me c*** en la m*** que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como a m*** y me na pa' el bellaqueo En bajita no me veo La m*** del que m*** del jangueo This is Vibras on Power 96 Mira, no me quiten el perreo Y ya voce no me va a hacer Lo que quiero es ver XIX